A veces pienso que no hay nada que hacer, que tú y yo no tenemos nada que ver, pero al final habla mi corazón. El caballero de la cumbia, pasé con mi vida. En realidad yo dudo tanto de ti, por más que intento no me dejo llevar. Debo tu amor, me siento fatal, pero yo te quiero también amar. Habla corazón, quiero saber de ti. Habla corazón, a todas horas de ti. Oigo cosas bonitas, presto atención. Habla corazón, y yo escucho su voz. El caballero de la cumbia, pasé con mi vida. A veces pienso que no hay nada que hacer. Sé que tú y yo tenemos poco que ver, pero al final habla mi corazón. Sé que te quiere, oye no. Habla corazón, quiero saber de ti. Habla corazón, a todas horas de ti. Oigo cosas bonitas, presto atención. Habla corazón, y yo escucho su voz. Por ti mi amor. Por ti mi amor, habla mi corazón. Por ti mi amor, habla mi corazón. Por ti mi amor, habla mi corazón. Yo te quiero, yo te amo, baby, cariñito. Mi corazón, presto atención. Habla corazón, y yo escucho su voz. Música